Tu número soy yo, ¿entendés? Mirá, chiquito, vos a mí... Te espero esta noche, adiós. ¡Ah! ¡Qué fiesta en el mes, ni sabía! No, en realidad no hay fiesta, va, sí hay fiesta, porque la organizo yo, si no, no hay fiesta. ¿No te vienes? Pero acordás, no, espera, espera, Leon, necesito decirle algo a todos. ¿Qué digo? Estuvo una revelación, no me crees, no me... ¿Qué dicen, chicos? Por favor, necesito que me escuchen. Lo cité acá porque el salvaje que había sido capturado logró escaparse. No, no puede ser.